Va a la contra de Nacional con Tresa, corre Tresa, le ganó a Rabino y viene Tresa, peligro de gol. Va corriendo Fagundes, lleva a Tresa, pide Ramírez, tiro para Fagundes, ahí está... ¡Gol! 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 ¡Amarcaba y subió! Gol de Nacional Fagundes, Franco Fagundes, no exento de un toque de fortuna. Tresa voló por el sector de la derecha, quería colocar la pelota hacia el centro con mayor precisión, pero el envío de Tresa quedó en el zapato de Fagundes. La pelota lo rozó, descolocó al arquero que iba a ir a buscar un posible envío para el toro Ramírez y se coló entre Bentancur y el vertical izquierdo a los 35 minutos del primer tiempo, marcando el 1 a 0 para Nacional, estaba jugando bien Fagundes, premio para Fagundes, Nacional saca ventaja en discreto partido, donde el tricolor era más, Nacional 1, cerro largo 0, Franco Fagundes. Era más Nacional, hay un gran mérito de Alfonso Tresa en el gol, ¿no? Primero, por cómo gana la pelota, cómo la recupera, cómo acciona y cómo mira la presencia de Fagundes, que es cierto, le termina rebotando, creo que la quiso parar, quedó descolocado el arquero, Nacional se pone en ventaja cuando lo merecía. Y tiene mucho de tres al gol, por la presión, por la recuperación, por ganarle a Rabino el mano a mano y por la velocidad, el que pica notablemente es Fagundes, el que sale tratando de ir a cortar las pelotas el arquero Bentancur y ese toque de Fagundes en el primer palo lo deja el arquero a mitad del camino. Nacional jugaba mejor, le faltaba resolver, tres a Fagundes combinaron para el gol. ¡Golazo de Corolón! Ford 8-90 ¡Golazo de Corolón!